Sinaloa es conocido como uno de los principales exportadores de hortalizas de México hacia Estados Unidos. De acuerdo con datos de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, alrededor del 45% de los productos agrícolas cultivados en la región se envían a Nogales para su distribución internacional, representando un eslabón vital en la cadena de suministro. En temporada baja, entre 450 y 80 trailers cargados con productos, como tomates, pepinos, pimiento y calabaza, cruzan por la frontera hacia Estados Unidos. Durante la temporada alta, este número puede llegar a superar los 1.500 camiones diarios. Disminuciones logísticas no ha habido, pero sí existe una preocupación más por el hombre camión o el chofer hacia su integridad al transitar por la México 15, que es la carretera internacional que atraviesa del sur a norte, que es la puerta natural que entra por el puerto fronterizo de Nogales. No obstante, la reciente escalada de violencia y la presencia de grupos delictivos en diversas zonas de Sinaloa ha generado incertidumbres sobre la seguridad de los transportistas y sus mercancías. Los camiones, cargados de hortalizas, deben invariablemente atravesar el estado para llegar a Nogales. De aquí se suministra todo lo que es la costa de lo que es California. Este es un gran mercado para los sinaloenses y para todos los que son productores de perecederos y hortalizas. Todavía no se visdumbra algo que pudiese mermar. Los productores sinaloenses y los comerciantes en Nogales confían en que las medidas implementadas sean suficientes para mantener a salvo a los transportistas y sus mercancías. No va a haber desabasto. Estoy casi seguro que no va a haber desabasto en cuestión de si esta ola de violencia continúa. No, eso es independientemente, dado que hay libre acceso por las carreteras que transitan o que traspasan Sinaloa, que es la México 15, la más importante. La coordinación entre las autoridades, transportistas y productores era clave para enfrentar este reto y garantizar que la cadena de suministro continúe operando sin mayores contratiempos. Claudia Gómez, Meganoticias.